Buenas gente, ¿cómo están? El airdrop de CATS está a punto de pagar y en BitGet hay una genial promoción en donde recibimos 30.000 tokens extra. Vamos aquí a la parte de airdrop. Como ven aquí soy elegible para retirar los CATS. Vamos a darle clic aquí en withdraw. Y bueno, aquí está seteado el exchange de BitGet. Vamos a darle clic en cambiar el exchange para que haga esta demostración. Recuerden, aquí voy a dejar el video anterior en donde les decía que este airdrop estaba próximo. Vamos a darle clic aquí y vamos a darle clic en continuar. Y bien, aquí tenemos BitGet, le damos clic, send. Ahora vamos a poner el uid, vamos a BitGet. Aquí en nuestro dashboard se encuentra, le damos clic, lo pegamos aquí mismo. Y aquí abajo vamos a buscar la dirección de CATS, que es la dirección de Tom. Vamos aquí a activos, vamos a añadir fondos, vamos a poner con criptomonedas y aquí vamos a buscar CATS. Perfecto, aquí está. Vamos a elegir la única red que hay, que es la de Tom. La copiamos y vamos a CATS. Aquí mismo la pegamos y le damos en send. Perfecto, y ahí nos va a calcular nuestros tokens. Como ven, ahí yo tengo 5.000 porque nunca hacía las tareas, pero nos vamos a ganar 30.000 extras con BitGet. Así que ahora esperamos. Y listo, ahí está calculando nuestros tokens. Dice, tus recompensas están calculando, continúa farmeándolos. Así que yo voy a dejar el link de referido aquí en la descripción. No me cargan los referidos, seguramente debe estar muy congestionada la página. Así que bueno, hay que seguir farmeando para que nos ganemos muchísimo más. Espero que este video les haya servido, nos vemos en otra ocasión. Bye, bye.